Arrancaremos con cinco selecciones este sábado en la vieja usina Yo me callo y diré, esto es pura joda, así sigue me va No me digas que te vas a morir No, no, mi querido Me dices que te marchas y mi mundo se derrumba Me dices que ya no me quieres, que te vas de mí Y yo que todo me lo creo cuando tú me hablas Me siento triste porque pienso que no eres feliz Yo sé que tú me amas y que no quieres perderme Y tienes tanto miedo cuando me alejo de ti Y yo no sé qué hacer mi vida para convencerte Que yo te quiero más que a nadie, sí, y siempre te querré No me digas que te vas, no me digas que te vas Te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás No me digas que te vas, no me hables por hablar No me digas que te vas, no me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas Que tienes tanto miedo cuando me alejo de ti Y yo no sé qué hacer mi vida para convencerte Que yo te quiero más que a nadie, sí Y siempre te querré No me digas que te da, no me digas que te da Te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás No me digas que te va, no me hables por hablar No me digas que te va, no me digas que te va ¿De qué sirven tus palabras? Son mentiras, nada más Y si un día tú te vas, sé también que volverás No me digas que te va, no me digas que te va Te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás No me digas que te vas, no me hables por hablar No me digas que te va, no me digas que te va ¿De qué sirven tus palabras? Son mentiras, nada más Y si un día tú te vas, sé también que volverás Eso, bailando vamos arriba, cuarteteando Para Marcelo del Vasco La Borja de los Pinos La Sayamor Las Por Amor, Las Soles en la mismo zona La Callequera, Las Prohibidas A De Loco, Pablo A De Chiro y Las Insaciables A La Leone en Las Cuarenta A Curito y San Martín Los Desubicados vamos bailando, bailando La 23 de Criaralzano, Diablos, El Fondo José Ignacio Díaz, Crack Nochala La Sarfada, De Liga ¡Campas de Loba! ¡Vamos aquí! Maritos arriba, loco, haciendo palmas Agitando que esto recién comienza Hay mucho en la vieja usina Agitando ¡Vamos aquí! ¡Chúbre, chúbre! ¡Vamos ahí! Los amigos de Villamose ¡Vamos Titi! Los amigos de las desgracias Cristian, San Antonio ¡Vamos para los que crecen! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video